Los vetos siempre presentes, los agricultores y exdiputados. Platícanos sobre este evento. La oportunidad es muy importante, ya sabes que el campo siempre está en crisis, está en problemas. Esperamos que hoy continuo, con esta nueva responsabilidad, nos pueda cumplir y sacar todos los compromisos que están rezagados. El campo, los agricultores, los campesinos, los universitarios, necesitan mucho apoyo de grandes líderes productores. Esperemos que el gobierno, y tengo la plena de gobierno, se ha quedado conmigo en esta aplicativa. Información en Huilacán, Sinaloa.